La actividad consideró la participación de consejeros regionales, representantes de los gobiernos comunales, empleados públicos que elaboran en distintos servicios y reparticiones, además de funcionarios municipales, dirigentes sindicales y representantes de la sociedad civil, entre otros. También asistieron autoridades como el alcalde de Colchane, Honorio Mamani, y los consejeros regionales José Lagos de Hernán Saavedra. El objetivo de este seminario fue dar a conocer en qué consiste el proceso de descentralización propuesto por el gobierno, especificando sus beneficios y oportunidades, también se buscó dar a conocer el estado de avance de la política descentralizadora y difundir los principales pilares en que se sustenta este cambio administrativo. El seminario se inició con la intervención del gobernador provincial de Iquique, Francisco Pinto, quien precisó la importancia de los cambios contemplados en la política de descentralización que permitirán crear mayor desarrollo en las regiones según la autoridad. Luego se presentó la jefa de la División de Política y Estudios de la Subdere, Vivian Betancourt, quien expuso sobre la reforma constitucional, sobre la elección del intendente regional, sobre el proyecto de ley que profundiza la regionalización, sobre el proyecto de ley de financiamiento regional y responsabilidad fiscal, y sobre el proyecto de ley de fortalecimiento municipal. Cerró este seminario la exposición sobre el futuro de la descentralización en Chile, que estuvo a cargo del asesor del Departamento de Políticas y Descentralización, en el Subdere, Hugo Saldívar.